¡Cállate! ¡Ya me tienes harto! ¡Toda la vida me pides plata! ¿No puedes trabajar? ¿Qué está pasando aquí? Nada. No pasa nada. Adiós. ¿Por qué tiene los ojos llorosos, mamita? ¿Por qué tiene los ojos llorosos, mamita? Otra vez te volvió a tratar mal. ¿Verdad? Se molestó porque le perdí dinero para tu hermanito. Y le evitó que sea una vaga, una mantenida. Y ahora se casó con tu papá. ¿Cómo eres, mamita? Tranquilíjate. Ya sé qué voy a hacer. ¿Dónde vas, hija? Mamita. No llores. Cálmate. Cálmate, mamita. Mírame. Ahorita regreso, ¿ya? Más bien ya no llores. Cuídate, hija. Cuídate. Mi hermanito no te puede ver así. ¿Sí? Cálmate. Ahorita regreso. Amor, quiero dinero. Me puede dar. Quiero ir de compras. Quiero comprarme algo. ¿Qué te voy a hacer? No hay problema, mi amor. Toma esto. Esto no me alcanza. Apenas me alcanza con una prenda. Mi amor, toma la tarjeta y compras lo que usted quiera, ¿sí? Gracias, amor. Eres el mejor. Por eso te quiero. Sí, mi amor. Me encantas. Pero yo hoy me voy y la hora se va a ganar. Cuando salgo, te llamo. Te llamo. Chao, amor. Ve con cuidado. Con que tú eras la amante. ¿Perdón? ¿Tú quién eres? No me digas que eres la otra. No. Soy la hija del señor a quien le sacas dinero. Ah, no me importa. Ya sé que es suficiente dinero. Más bien, ve a tu mamita. Cuéntale. Que su esposo le engaña con otro. Sé que acá la culpa lo tiene mi padre. Pero no voy a permitir que le faltes en respeto a mi mamá. Sé que ahora te sientes ganadora. Por todo el dinero que mi padre te daba. Pero déjame decirte que todo en esta vida se paga. Porque el que obra mal, acaba mal. Y de eso se encarga Dios. Por cierto. Me llevaré eso. Ay. Como cosa insolente. Ay. Mami. Regresas, hija. Sí, mamita. ¿Dónde fuiste? Voy a retirar dinero. Mira. Ya tienes para la pensión de Joshua. Mi hija de él no sacó tanto dinero. Es de papá. El dinero que gana le corresponde a su familia. Así que úsalo. Más bien, cuando llegue mi papá, me avisas. Necesito hablar conmigo. Voy a estar en mi cuarto. Miguel. Hijo. No comienes dinero para tu pensión. ¿Qué pasa? No. 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 No, no. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan desesperado? ¿Acaso es alguien tan importante, papá? Sí, hija. Era un cliente importante. Luego me llamará. Ah, un cliente. Yo no soy ninguna tonta, papá. Aprovecharé que mi madre no está. ¿Qué te ha hecho mi mamá para que le hagas sufrir de esta manera? No me grites, Mónica. Yo soy tu padre. Respetame. Además, no sé de qué me estás hablando. ¿Respeto? Yo me pregunto eso, papá. ¿Tú respetas a tu familia? ¿Respetas a tu esposa? ¿Respetas a tus hijos, papá? Ya, cállate, Mónica. Te vi con tu amante, papá. Si no te importamos, ¿para qué vienes? Si no quieres apoyar económicamente, ¿por qué vienes, papá? ¿Con qué cara vienes y maltratas a mi madre? ¿No te importa, mi hermanito? ¿No te importa, Joshua? Ya, cállate. He escuchado lo suficiente. Desgraciado, maldito. ¿Con qué me estabas engañando? Ayudándote de trabajar. Ya, basta. Tranquila, mamá. Ahora ya lo sabes, que tengo otro amante. Y me voy con ella. ¡Lárgate! ¡Fuera! ¡No te necesitamos! ¡Lárgate! ¡Vete! 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 Tranquila, mamita. Ya no quieres. Vamos a estar bien. Tranquila, tranquila, mamá. Verás que vamos a estar bien, mamita. Tienes razón, hija. Tu padre no merece ni una lágrima. Tengo que ser fuerte. Tengo dos hermosos hijos. Ustedes son mi fortaleza. Así se habla, mamita. Además, recuerda que ya acabé la universidad. Y ya pronto voy a tener un trabajo. Vamos a estar bien. Gracias, hijita. Yo no sé qué harías de mi hija. No te preocupes, mamita. Más bien, vamos a recoger a Joshua del jardín. Ya debe estar saliendo. Ya, vamos. Vamos, hija. Gracias, hijita. Hasta el día de mañana. Gracias. Joshua. Mira dónde vamos a cirugía. Vamos a ir al parque. Tiene cabeza y tiene cola. La vaca no. La vaca no. Más fuerte. Tiene cabeza y tiene cola. Y hace... Mu. No permitas que tu pareja te trate mal solo por miedo de no poder sola con tu familia. Recuerda que eres más valiente y fuerte de lo que crees. Y que no necesitas de ningún hombre para salir adelante. Pero déjame decirte que todo en esta vida se paga. Porque el que obra mal, acaba mal. Y de eso se encarga Dios. Que no necesitas de saber